para hacer una búsqueda en el sys 2.0 ustedes ya se van a encontrar logueados en la pantalla principal y tenemos varias opciones para hacer una búsqueda vamos a hacer en esta ocasión una búsqueda por estructura de producto para hacer esto nosotros necesitamos contar con un número de serie un prefijo o un modelo de máquina lo más recomendable es siempre contar con un número de serie completo para que la información que busquemos sea lo más precisa posible por ejemplo en este caso yo voy a teclear un número de serie completo aunque puedo hacer la búsqueda con un prefijo o si no conozco el prefijo en el número de serie puedo hacer una búsqueda solamente tecleando el modelo de la máquina inmediatamente el sys 2.0 me hará las recomendaciones de los números de prefijo o números recomendados de máquinas que puedo utilizar para este modelo que estoy consultando y entonces en este caso vamos a utilizar una máquina 745 c con un prefijo lfk pero vamos a escribir la serie completa para hacer la búsqueda por estructura de producto o estructura de componente vamos a dar clic ya con la serie completa al botón navegar en el botón navegar nosotros vamos a poder verificar que del lado derecho tenemos información del equipo como yo puse una serie completa inmediatamente el sys 2.0 me va a mostrar la configuración del producto es decir el número de serie cuando fue hecha la máquina el tipo de motor que tiene junto con su número de serie y los números de parte de los grupos que conforman ese equipo o esa máquina con serie completa si se fijan esta información es la misma información que se encuentra en el acta de nacimiento de este equipo sí y ahora del lado izquierdo en la parte ahora sí que de sistemas y componentes tenemos dispuestos todos los sistemas y componentes del equipo para que yo los pueda consultar en la plataforma o en el catálogo de partes sí entonces en este caso lo más sencillo podemos navegar hasta encontrar un número de parte y vamos a poder utilizar una parte de motor si entonces vamos a ir a engine android systems posteriormente vamos a ir a basic engine y en este caso pues vamos a buscar por ejemplo una cabeza de cilindro de motor en el cilindro head y si se fijan lo único que voy haciendo es este entrando cada vez más desplegando los las opciones y finalmente tengo todas estas opciones para buscar mi cabeza de cilindro cuál es la que tengo que escoger bueno tengo que escoger la que no tenga este signo de admiración si tenemos tres formas de asegurarnos que estamos viendo la información correcta puede mostrarnos el 6 2.0 aquí del lado izquierdo este el cual yo puedo hacer más grandes así lo deseo fijan cuando aquí está esta pestañita si se fijan tengo dos opciones de cabeza de cilindro estos son plus o tapones dentro del grupo de la cabeza de cilindro pero tengo dos opciones tipo 1 y tipo 2 si esta cabeza de motor se encuentra dentro del grupo que yo estoy buscando pues bueno vamos a poder verificar que aquí tenemos este tipo de cabeza de motor esta cabeza también corresponde a mi equipo pero este tipo de arreglo de cabeza de motor no está relacionada con cómo la máquina salió desde fábrica es por eso que nos pone esta advertencia de que si escojo este tipo de cabeza de motor es muy probable que sea diferente a cómo salió la máquina desde fábrica no es por eso voy a escoger el tipo número 1 y empieza a cargar del lado derecho voy a hacer pequeño nuevamente y ya tenemos aquí el número de grupo de la cabeza de motor y puedo visualizar en esta imagen las imágenes ahora tienen mayor definición a diferencia del sys web si todo está bien en un color azul que lo hace mucho más fácil de distinguir los detalles sí y este yo puedo seleccionar el número de parte y conforme lo vaya seleccionando me lo marca del lado derecho no el número de parte al que corresponde sí y dentro de esta opción nosotros vamos a tener habilitada esta opción de word use donde vamos a poder verificar a qué tipo de máquinas le corresponde este número de parte de cabeza de motor esto no significa que le aplique de manera forzosa pero sí puede significar que a ciertas máquinas con el prefijo por ejemplo un motor vehicular KRA le corresponde este mismo número de cabeza de motor para confirmar esta información bueno tendríamos que consultar con una serie completa de este motor pero ya nos da una idea de a qué variedad de equipos le corresponde esta cabeza de motor y así vamos a poder consultar las partes de este equipo por o siguiendo una estructura de producto o una estructura de configuración del producto si yo vuelvo a aplicar aquí el icono de Caterpillar regresamos a la página inicial